Bueno, hola y hola a todas y todos, pues de cara a Claxo 2022 estamos organizando una serie de conversaciones con panelistas e invitados e invitadas y hoy estamos justamente pues con Andrea Gómez, quien es antropóloga peruana, formada en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa acá en México y bueno, forma parte también de los grupos de trabajo Estudios Críticos con Discapacidad y Feminismo, Resistencias y Emancipación de Claxo. Gracias Andrea por estar con nosotros, por participar de esta conversación y me gustaría iniciar justamente pues enfocada en una de tus líneas de investigación sobre cuerpos, belleza y género, porque si hay algo que es cierto es que todas las mujeres, bueno, sentimos de alguna manera esa presión que existe sobre la imagen de nuestros cuerpos y la exigencia para cumplir con modelos estéticos idealizados. Y justamente en tu tesis de doctorado sobre el maquillaje en la Ciudad de México, que te mereció además un premio Frei Bernardino de Chagún del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, por la mejor tesis de doctorado en las áreas de etnología e antropología social en el 2021, pues haces esa revisión de lo entendido por la belleza, o como el concepto, ¿no? Sobre la belleza y su rol en la construcción de estas corporalidades, especialmente en la reproducción de la feminidad hegemónica, y quisiéramos saber con quién te contraste, ¿no? A propósito de esa investigación. Gracias, Cristina. Pues sí, la belleza es un tema que yo tengo investigando desde que estudiaba en Perú y desde el inicio de mi formación como antropóloga, porque a mí siempre me quedó claro que era un tema que merecía ser analíticamente abordado en cuanto era tan relevante para las personas que estaban a mi alrededor y en la vida cotidiana. Yo creo que desgraciadamente, por el flanco académico, desgraciadamente dentro de la academia hay ciertos temas que han sido desestimados como triviales, y la belleza y la cosmética es uno de ellos. Entonces, digamos que casi todo mi transcurso como antropóloga está dirigido a ir en contra de ello y a demostrar también de que la validación de ciertas áreas temáticas también está influenciada en sí misma por género, y es por ahí donde quisiera entrar. Yo en la tesis doctoral, en la que yo trabajé sobre todo, no tanto con consumidores, sino con trabajadores de la industria cosmética, algo que hallé es de que si bien hay estándares y parámetros corporales de belleza compartidos, no todos los aplican y que lo que más bien hay es un resultado negociado que puede ser producto de conflictos, de acuerdos, de experimentaciones dentro del ámbito de la cosmética. Y una de las cosas que yo encontré y que he tratado de resaltar más es de que todo ello no es algo que solamente se declara verbalmente, no está en los discursos, sino que está en el cuerpo. Pasa a través de los cuerpos de las personas que se aplican en maquillaje, las personas que lo venden, las personas que también sirven para demostrarlo, y el cuerpo mío como investigadora también. Yo me posiciono quizá opuesta a otros análisis que hablan más acerca de la imagen en sí, porque yo de lo que hablo es de la experiencia de la belleza, y de la experiencia de cómo el género para ser reproducido y para ser mantenido dentro de un cierto orden social es encarnado. Y esas maneras de encarnación son las que son transmitidas, pero no sin resistencia. Estas resistencias vienen desde varias aristas que están relacionadas con razas, con clases, con el mismo género también, y que todas entran en confluencia, en momentos específicos y, de nuevo, en experiencias específicas, donde intervenimos como personas, pero también, digamos, personas que son cuerpos a la vida. Claro, Andrea, y justamente una de las cosas que mencionabas era sobre la etnicidad, ¿no? Una de las variables que ponías de relevancia en esta investigación, en tu tesis de doctorado, es como también había una representación distinta, ¿no?, a los cuerpos blancos o a lo esperado en este ámbito. Sobre esto, ¿qué nos comentas? Yo vi dos categorías, raza y etnicidad. Yo usé raza en el sentido de esta categoría que reúne atribuciones supuestamente biológicas o biologicistas, pues serían, ¿no?, de diferencias atribuidas, que es totalmente ficticio, pero que es una categoría que yo, en mi investigación, en Lima y en Ciudad de México, he continuado encontrando como algo relevante para las personas con las que estaba hablando. Por eso sigo usando raza. Y etnicidad como aquello que es capaz, sino que es más bien de que las diferencias se basan en supuestamente en lo cultural, en lo geopolítico. Una de las cosas que yo toqué fue el tema de belleza asiática, por ejemplo, ¿no?, que está relacionado con las diásporas que llegaron aquí y las condiciones en las que llegaron a trabajar también a México y a Latinoamérica. Y cómo ello no se relaciona con lo que se entiende como bello, porque esas diásporas han sido marginalizadas y han sido tachadas como fuera del nosotros nacional, fuera del mito fundacional de no solamente cuál es la ciudadanía mexicana, sino de cómo se observa, cómo se incorpora esa ciudadanía mexicana. Y más bien lo que se vende aquí como belleza asiática está más relacionado con modelos aspiracionales y más recientes como el de Corea del Sur. Incluso no tiene tanta relación con los migrantes surcoreanos que viven acá. Entonces, he usado esas dos categorías y lo que sí he encontrado es de que sí hay una aspiración constante hacia la blanquitud, pero al mismo tiempo de que no hay, al menos entre los consumidores, una necesidad total de encarnarla. Yo cubrí compañías también que se dirigían a un público que ellos mismos denominaban de media o hasta alta gama. O sea, y los precios eran, digamos, considerablemente más altos que en otras empresas. Estaban en ciertos barrios, también en ciertas alcadillas aquí en Ciudad de México. Y todo ello hacía que la clientela ya de cierta forma o encarnaba a blanquitud o ellos mismos aducían de que ellos no necesitaban encarnarla porque ya tenían los beneficios materiales que hubieran llegado con ello. Es más, yo en varias observaciones fui testigo de personas que se retiraron de las tiendas porque no encontraban maquillaje para piel del color de ellos. Y dijeron de que ellos se negaban a ponerse algo más blanco y se fueron. Pero son, digamos, eso viene también desde una prerrogativa, desde una posición de yo puedo hacer esta elección. A mí no me lo van a pedir en un puesto de trabajo, a mí no me lo van a exigir en una reunión familiar, por ejemplo. No voy a ser confrontado con ello, entonces puedo pararme e ir. Entonces, bueno, esas fueron las cosas que yo fui observando y que están recopiladas. Andrea, tú además de los estudios sobre y desde el cuerpo, también eres y te defines como una mujer autista, ¿no? Que también investiga sobre el autismo, sobre la neurodiversidad. Y si bien hay muchos tipos de discriminación a grupos colectivos, a minorías que son más identificadas o son identificadas más notablemente, como el racismo, como la homofobia, hay otras formas de discriminación que están menos visibilizadas, como el capacitismo, que, bueno, se refiere justamente a ese trato desigual que reciben las personas con diversidad funcional, que muchas veces también son estigmatizadas y tratadas de los prejuicios porque son consideradas, entre comillas, ¿no?, discapacitadas. Y te pregunto, ¿no?, ¿cómo la ausencia o la tergiversación, ¿no?, de las personas neurodiversas en los medios de comunicación influye en esa propagación de estereotipos? Como, por ejemplo, alguno de los que tú también tuve la oportunidad de leer, decías que, bueno, se les define, ¿no?, a las personas con algún grado de autismo, se les reduce prácticamente a solamente tener destrezas intelectuales con torpezas sociales, casi como características únicas. Entonces, ¿cómo esa ausencia, pues, ayuda o de hecho lo que hace es propagar estos estereotipos? Pues sí, yo como persona autista, pero también como mujer autista, he estado explorando ese tema, pues, básicamente porque es algo que atraviesa, que no puedo operar en el mundo sin ello, y, de nuevo, volviendo a hablar como científica social, creo que es la responsabilidad de cada uno de nosotros decir cómo y desde dónde hacemos ciencia, desde dónde viene nuestra producción, desde dónde vienen nuestras reflexiones, y creo que sería muy ingenuo, quizá, de mi parte, omitir ello y decir de que todo lo que escribo, incluso sea sobre discapacidad, sea sobre autismo, neurodiversidad o no, decir de que no está afectado por ello, obviamente está afectado por ello. Con ello, yo creo que en la academia y también en los medios de comunicación hay un tema muy fuerte, no solamente de desconocimiento, sino del no querer conocer. En los medios de comunicación ya llevan décadas los movimientos activistas de personas con discapacidad, y en específico, quizá un poco más reciente, pero igual tiene su buena trayectoria de personas autistas dentro y fuera de Latinoamérica reclamando representaciones más exactas que salgan de estereotipos, que salgan también de confusiones en las representaciones. Por ejemplo, cuando se tilda a un personaje como loco, entre comillas, o loca, se hace una confusión entre salud mental, diferencia mental, discapacidad, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, es todo un menjunje que simplemente no está mencionado, solamente hay que hacer al personaje de esta manera para que llame la atención y enganche al público, y hacerlo lo más escandaloso posible, de la forma más triada posible, y no hay una asunción de responsabilidad de cómo ello afecta. Una de las cosas que yo he estado viendo y que de hecho es parte de una ponencia que voy a dar en Claxo, en el Congreso en junio, es acerca de que la mediación que ejercen las producciones televisivas y en concreto las telenovelas es tan potente en Latinoamérica que las industrias están al tanto de ello y es algo de lo que hasta se enorgullecen de poder afirmar de que esta producción cultural latinoamericana tiene tal influjo y tiene tal impacto, pero a la hora de la denuncia de qué cosa conllevan los personajes que están poniendo en la tele, allí es cuando, dicen, cuando no, es como, pero no, pero no hay tanto, no hay tanto influjo, ¿verdad? Con eso yo creo que de nuevo hay un tema de asumir responsabilidades y de asumir qué es lo que no se está haciendo, qué es lo que no se está viendo. También dentro del contexto del Congreso que viene en junio, yo voy a compartir espacio con otras dos mujeres autistas, Rosa Chauca y Grelia Davis, para hablar justamente, no solamente de medios de comunicación, pero de mucho más dentro del espacio y del marco de nuestras experiencias como mujeres autistas peruanas. Y justamente una de ellas, Rosa, es directora de teatro y actriz. Y una de las cosas que hemos compartido y que se van a compartir allí es como incluso dentro de la formación actoral y dentro de la elaboración de estas producciones mediáticas, los temas relacionados con neurodiversidad, discapacidad y autismo son soslayados, son marginados y las mismas personas neurodiversas y autistas y con discapacidad son retiradas a favor de una neutralidad que realmente no existe, un cuerpo neutro, un personaje neutro, una historia neutra que realmente es una ficción, no es una realidad y no es sobre lo que trabajan quienes intervienen en dicha industria, ¿no? Y que tampoco son parte de las realidades latinoamericanas ni caribeñas ni mundiales, ¿no? Entendiendo en el mundo de las diversidades. Andrea, continúa en la línea sobre lo que nos comentabas, qué alegría saber que vamos a escuchar mucho más de esto en la conferencia de CLACSO 2022 que se va a celebrar desde acá, desde la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México en la UNAM y, bueno, a propósito de eso nos gustaría, bueno, ya ir cerrando para no quitarte más tiempo y preguntarte, ¿no? Porque la conferencia este año está enmarcada en las tramas de las desigualdades que en el que la neurodiversidad, los cuerpos, la feminidad, todo esto, pues no es ajeno, especialmente en la región. Así que tú como panelista, pues también quisiéramos escuchar qué opinión te merece, ¿no? Sobre la importancia que tiene un evento así en el campo de las ciencias sociales para la academia, pero para el conjunto social también. Yo creo que es muy importante no solamente que discutamos al respecto, sino que por un lado y creo que digamos todo lo que he estado conversando un poco apunta por ahí a destacar las subjetividades de quienes intervenimos, quienes producimos conocimiento y quienes efectuamos las investigaciones, que también nosotros no somos sujetos neutros, sino que creo que también hay un tema allí de reflexividad, de estar constantemente observándonos y observando cómo intervenimos e influimos en cómo son definidas y son percibidas la belleza, el cuerpo, el género, la neurodiversidad, el autismo. También allí yo creo y me alegra mucho también que el Congreso sea aquí en Ciudad de México porque hay bastante discusión en los últimos años justo desde acá, desde las universidades, desde los centros de estudio, pero también desde los grupos activistas aquí, acerca de que las desigualdades no ocurren separadamente, sino que están de manera fluida en nosotros mismos y que yo no, por ejemplo, poniéndome de caso aquí, yo no soy solamente mujer y yo no soy solamente peruana y no soy solamente autista, no son campos separados, diferenciados completamente. Yo no puedo decir que mi experiencia de haber sido autista está totalmente ajena de mi experiencia de esa mujer y creo que es algo que nos vamos a encontrar en el mismo congreso también, que dichas desigualdades no vienen de, vienen efectivamente de manera sistemática, pero no están apartadas y mientras más colaboremos en ese análisis desde esas perspectivas confluidas y complejas, es que mayor valor va a tener y mayor aporte a lo social y a lo cultural. Y nada más para cerrar la respuesta a tu pregunta, este congreso se va a dar en un contexto que ha sido muy afectado económicamente, socialmente, interpersonalmente, por las personas que están alrededor, por las personas que van a asistir al congreso y en general las que conviven en la ciudad universitaria aquí en la UNAM, que trabajan allí, que están cerca, que estudian y creo que es algo que tenemos que tener mucho en cuenta, este, también cuánto privilegio tenemos de poder dedicarnos unos días a hablar acerca de nuestros trabajos, cuando hay muchas otras personas que no se pueden permitir esto y que lo que salga de los días que estemos reunidos tiene que ser también apuntando a al menos colaborar de alguna manera a esa situación que nos va a rodear todos los días que estemos aquí. Sí, Andrea Gómez, pues la verdad es que mucha razón llevas, me dejaste reflexionando en este último porque ciertamente va a ser un privilegio poder reunirnos allí y conversar sobre cuestiones, pero también con el ánimo de que las transformaciones necesarias para nuestras sociedades no solo se queden en debates y en palabras, sino también se transformen en acciones. Bueno, Andrea Gómez, antropóloga peruana formada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, también en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Iztapalapa en México, forma parte de los grupos de trabajo de estudios críticos en discapacidad y feminismo, resistencias y en masipación de claxo y bueno, hoy estuvimos conversando a propósito de lo que se viene ya preparando para la novena conferencia de ciencias sociales de claxo en 2022 a celebrarse en la UNAM, cuerpos, belleza, géneros, todos enmarcados también en alguno de estos ejes temáticos que vamos a estar trabajando en claxo. Muchas gracias, Andrea, y nos vemos muy pronto por acá en la Ciudad de México. Nos vemos y muchas gracias, María. Gracias, y muchas gracias.